Jugar online a través de internet ofrece algunas de las experiencias más enriquecedoras e inolvidables que podemos encontrar en un videojuego, así como conocer a personas y entablar amistades. Siendo el PC la cuna del juego a través de internet, en este vídeo familia de Vandal vamos a repasar algunos de los mejores títulos que podéis encontrar actualmente para jugar online, clasificados por los géneros más populares en estos momentos. Tomad papel y boli, estad muy atentos para que no se os escape ninguno el vicio de jugar online. Y si estáis listos, ¡vamos allá! Y empezamos con Valorant, un shooter de corte competitivo que ha nacido tocado por el duende y que ha conseguido convertirse en muy poco tiempo en uno de los shooters más jugados del planeta. El título bebe de juegos tan populares como Counter Strike y lo combina con los hero shooters al más puro estilo Overwatch, para ofrecernos un juego muy equilibrado, desafiante, competitivo y divertido. ¿Quiénes no lo habéis probado? Sí, el reinicio de esta subsaga de Call of Duty llegó el pasado 2022 a su segunda entrega para ofrecernos mucho contenido en un multijugador muy interesante tanto en jugabilidad como en las posibilidades para personalizar las armas, los nuevos mapas y modos de juego extras para que Call of Duty siga sintiéndose fresco después de años siendo uno de los juegos multijugador más populares del mundo. Ahí lo dejamos, Escape from Tarkov fue la última revolución de los juegos multijugador, un título de supervivencia muy exigente con toques de simulación que revolucionó internet por el gran castigo que nos supone morir, sus dosis de adrenalina, sus refinadas mecánicas de disparos y otros pormenores que lo han convertido en un título único que ha arrasado entre los jugones de PC y creadores de contenido. Y el siguiente es un clásico entre los clásicos, el shooter de Valve Counter Strike es sin duda uno de los juegos de disparos multijugador más populares de la última década, con unas mecánicas de disparo y apuntado excelente, modos de juego de todos los colores, partidas competitivas, servidores con mods e incluso completamente gratuito, y cuenta con su propio Battle Royale de por sí. Policías y ladrones, nunca fue tan épico, madre mía. Rainbow Six Seeds El shooter multijugador de Ubisoft es uno de los juegos de disparos en primera persona más populares de internet gracias a unas mecánicas jugables más complejas que la media, con un toque más táctico y realista que ha atrapado a millones de jugadores en todo el mundo. Además, la empresa francesa ha dado todo un ejemplo de cómo desarrollar un juego como servicio, con continuas actualizaciones, nuevos operadores, mapas y modos de juego. Battlefield V, tras su lanzamiento, siguió añadiendo nuevos contenidos en forma de mapas, armas, vehículos y modos que cubren toda la Segunda Guerra Mundial, y que hacen que actualmente sea un juego completísimo, que hará a las delicias de los amantes de los shooters más exigentes, y también de los más espectaculares, ya que sus masivas batallas con 64 jugadores y sus impresionantes gráficos no tienen igual dentro del género. Menos mal que remontó. Y ahora vamos a una galaxia muy muy lejana, porque Star Wars Battlefront 2 es un juego de acción multijugador repleto de contenidos, y toda una gozada para los fans de Star Wars, al recoger los personajes y localizaciones más icónicas de la saga de pelis. Batallas masivas tanto en tierra como en el espacio, héroes 4 contra 4, lucha de objetivos, lado oscuro contra lado luminoso, ¿con quién vas tú? Destiny 2 está en su mejor momento de forma actualmente. El shooter looter de Bungie ha logrado enganchar a los jugadores que posteriormente han visto como el estudio lanzaba contenido de gran calidad para fidelizar a aquellos jugadores atraídos en un primer momento por la particular experiencia gratuita. Disparos en primera persona futurísticos, un mogollón de contenido a conseguir, cientos de horas de diversión y calidad de superproducción en Destiny 2. Es el turno de los mejores MOBA, y empezamos con League of Legends, uno de los más completos del mercado que ha logrado convertirse en todo un fenómeno social gracias al buen trabajo de Riot, actualizando de forma continua el juego, mejorando sus rangos, sus campeones y añadiendo nuevo contenido para que sus jugadores tengan casi siempre algo nuevo que probar para no perder el interés por el juego. Eso es, Dota 2 es el sucesor del emblemático mod para Warcraft 3 que está considerado como el padre de los MOBA. Se trata de un título más exigente que League of Legends, pero con grandes mecánicas y campeones y una comunidad muy fiel detrás que lo hacen una alternativa muy interesante si eres un aficionado a este particular género que ha marcado un antes y un después en la historia de los videojuegos. Vamos con el siguiente. Hi-Red nos ofrece una alternativa a los MOBA clásicos con Smite, un juego que toma prestados los dioses de las mitologías de todo tipo de culturas y los enfrenta en un campo de batalla de lo más particular. La principal diferencia es que controlaremos al campeón con una cámara en tercera persona y que nuestra habilidad apuntando a la hora de ejecutar las habilidades será crucial para alcanzar la victoria durante las partidas. Gran Final Fantasy XIV. El MMO creado por Square Enix ha sido un pequeño milagro, pasando de ser un auténtico batacazo en su lanzamiento oficial a convertirse en uno de los mejores MMO del mercado después de un contundente lavado de cara que significó prácticamente hacer un nuevo juego desde cero que nos ofrece uno de los mejores mundos que hemos visto en el género con una historia profunda y adictiva y un montón de contenido. World of Warcraft, porque a pesar de tener 19 años a sus espaldas sigue siendo el mejor MMO combinando una experiencia accesible pero difícil de dominar. Clásica de Blizzard, que nos ofrece un mundo enorme, contenido PvE, PvP, arenas y sobre todo mucho que hacer cuando alcanzamos el máximo nivel, que de hecho es el momento en el que empezamos a disfrutar de la verdadera aventura que supone el WoW. The Elder Scrolls Online, el MMO de Zenix Max, ha evolucionado y crecido mucho desde su lanzamiento en 2014. Su enorme mundo ambientado en la segunda era de Tamriel ha ido ampliándose con territorios inspirados en otros juegos de la saga. Quienes se adentren en este MMO se encontrarán con un sistema de combate ágil que puede personalizarse con cientos de habilidades, arenas y batallas multitudinarias. Y seguimos con Lost Ark, uno de los MMO más populares de Corea. Tras un fulgurante inicio ha logrado mantener una interesante base de jugadores para disfrutar de un mundo que tiene muchísimo contenido y cosas para hacer, además de actualizaciones bastante regulares, modos PvE y PvP, mazmorras, muchos objetos y horas y horas de diversión que a España y Latinoamérica llegaron de la mano de Amazon Games. Apex Legends fue una de las sorpresas de 2019 convirtiéndose en uno de los Battle Royale más ágiles y divertidos del mercado. Tras un comienzo alucinante, el juego murió de su propio éxito perdiendo parte de sus jugadores por algunas malas decisiones como diseños de pieles o personajes poco carismáticos. Con el tiempo han ido actualizando el juego para agradar a más jugadores, añadir modos de juego y mejorar los aspectos más criticados. Ahora está en uno de sus mejores momentos. Puff, el padre de los Battle Royale, gracias a una fórmula jugable única y casi perfecta que engancha como ninguna. En este caso siendo especialmente recomendable para los jugadores más veteranos o aquellos que busquen los mayores desafíos. Un juego exigente donde los haya, que aunque muchos han copiado su fórmula, sigue manteniendo su personalidad propia. Realmente puede llegar a ser un desafío. Activision ha creado todo un filón en los Battle Royale con Call of Duty y junto a Modern Warfare 2 ha lanzado su nueva entrega, Warzone 2. Una evolución del primer Warzone que llega en compañía de la jugabilidad clásica. Un nuevo mapa con uno de los mejores diseños que se han hecho en Warzone. Y también decisiones polémicas, hay de todo. Una bestialidad donde los hay en Battle Royale que es el más puro vicio. Sí, uno de los grandes, pero atención al que viene ahora, porque todos lo conocéis. Fortnite. Algo más que un videojuego gracias a un acabado artístico muy atractivo para todas las edades. Actualizaciones acertadas y continuas que agradan a la comunidad y un giro de tuerca jugable gracias a las construcciones que le hacen un título muy diferente al anteriormente mencionado Puff. Skins a personajes de Marvel, DC, todo tipo de videojuegos. Muchísimas colaboraciones que jamás nos dejarán de sorprender. Los juegos de cartas llevan bastante tiempo siendo uno de los géneros más populares para jugar online ya sea bien desde nuestro PC o desde un dispositivo móvil. El último gran juego de este género es Marvel Snap, un título free to play con un modelo de negocio muy interesante. Partidas rápidas y una vuelta de tuerca a nivel jugable muy accesible a nuevos jugadores, pero a su vez muy difícil de dominar para los más expertos. Si te mola Marvel, pruébalo. Riot Games vuelve a ser protagonista de este video con otro juego, Legend of Runeterra, un título de cartas muy especial basado en el universo de League of Legends que está encandilando tanto a los seguidores del MOBA como a los amantes de los juegos de cartas en general. Encontraréis mecánicas complejas e interesantes que se diferencian del resto. Hearthstone, el juego de cartas de Blizzard ha tenido sus más y sus menos con la comunidad, pero desde luego sigue siendo un juego muy disfrutable y todo un referente en su género. Además, su última actualización le ha dado mucha vida al título y la comunidad parece estar más que encantada con el mismo. A men de que Blizzard también ha entonado el mea culpa y ha comenzado a lanzar actualizaciones más rápidas para mejorar el equilibrio del juego. El emblemático juego de cartas propiedad de Wizard of the Coast ruge más fuerte que nunca gracias a su última adaptación al mundo de los videojuegos que ha logrado contentar tanto a los amantes del juego de cartas físicas clásico como a aquellos que descubrieron el género hace unos pocos años gracias precisamente al Hearthstone de Blizzard que mencionamos anteriormente. Si te gustan los juegos de cartas o jugabas Magic en tu infancia, esta es una opción muy recomendable. Warhammer Vermintype 2 Vamos con los mejores cooperativos online. Y el juego basado en la licencia Warhammer Fantasy de Game Workshop es otra gran experiencia cooperativa que debe mucho de Lead for Death, pero que a su vez añade nuevos elementos para ofrecernos un título cooperativo muy divertido en el que podremos utilizar diferentes armas, hechizos y personajes para enfrentarnos a los scavens y otras maléficas criaturas del viejo y el nuevo mundo. Si estás buscando un juego cooperativo para jugar con tus amigos y quieres ponerte en la piel de un villano, no hace falta que busques más porque Payday 2 es el título que estás buscando. Si quieres robar un banco virtual, hacer un cibersecuestro o delinquir a lo grande, deberás cooperar con tus colegas para ascender en el mundo del crimen, recibiendo contratos cada vez más importantes que podrás cumplir de la forma que te dé la gana mientras vas consiguiendo armas y modificaciones. Warframe se ha convertido en una de las mejores experiencias multijugador free to play. Estamos ante un título en un universo futurista que nos ofrece una gran cantidad de contenido, mazmorras y armaduras con sus propias habilidades. Es un juego de lo más divertido, repleto de contenidos y que podemos disfrutar sin pagar un solo euro, y que además está adaptado a todas las consolas del mercado, no solo a PC. ¡Es bestial! Un mítico ya, Left 4 Dead 2 es un juego impresionante que creó el subgénero de la acción cooperativa contra zombies. En él, como ya sabréis, tenemos que unirnos a un puñado de amigos o de aliados que encontraremos en la red para hacer frente a oleadas de zombies e ir superando cada uno de sus escenarios, una joya que sigue siendo igual de divertida que en sus inicios. Y ojo porque a veces es muy desafiante. Monster Hunter World es la evolución definitiva de la saga Monster Hunter, llena de cambios que hacen que el juego sea toda una delicia a nivel jugable con unos combates contra monstruos realmente épicos que engancharán a todos los aficionados a la saga. Esta entrega además cuenta con un multijugador potenciado en el que podremos crear salas de hasta 16 jugadores para compartir partida, con un sinfín de posibilidades de modificar a nuestro cazador. En Rust, despiertas desnudo en un aísla armado con una roca y una antorcha. Tu objetivo es sobrevivir en un entorno en el que todo te puede matar. Quizás sea el calor, la sed o el hambre, lo que acabe con tu vida, aunque lo más probable es que sea otro jugador el que por diversión o para rapiñar lo que has conseguido durante semanas te meta una bala entre ceja y ceja. Eso es así. La ley del más fuerte. El mundo de Ark Survival Evolved es uno de los que más opciones ofrecen en el género de la supervivencia. La premisa es la habitual. Despiertas en una isla sin nada encima y debes sobrevivir. Pero este es un mundo repleto de dinosaurios y de tecnologías extrañas. Se puede jugar en solitario, pero la experiencia clave está en el multijugador, en crear o unirte a una tribu con las que atacar a otras, con las que aprender a domar dinosaurios. DayZ es uno de los nombres más populares del género. Ha cambiado y se ha pulido mucho desde su estreno en 2018, pero la premisa es la misma. Ambientado en el país post-soviético ficticio de Tchernarus, 60 jugadores están en un mapa de 230 kilómetros cuadrados con el mismo objetivo, sobrevivir. Las amenazas son variadas, la infección zombie que ha provocado la escasez de recursos. Nadie pone normas, pero si mueres lo pierdes todo. Valheim es un juego de supervivencia de temática vikinga que fue una de las primeras revoluciones de un 2021 que ahora parece muy lejano, pero que sigue muy vivo. Un proyecto independiente de pocos recursos que ha sabido combinar un cóctel de fórmulas jugables. Un arte muy bonito a la vista a pesar de ser mundos creados de forma procedural. Un multijugador cooperativo y actualizaciones constantes. Ghost Ghost Duck es un juego similar a Among Us, aunque protagonizado por patos, y aunque ya lleva un tiempo entre nosotros, ha sido en este 2023 cuando ha explotado en popularidad gracias a su última actualización con nuevos mapas y personajes. A nivel jugable ya sabéis lo que podéis esperar. Varios jugadores deben colaborar para descubrir cuál de ellos es el traidor en un divertido título que parece estar enganchando ahora a toda la comunidad. Fall Guys se ha convertido por méritos propios en el juego del verano, capturando toda la diversión de programas de televisión tan emblemáticos como Humor Amarillo en un videojuego divertidísimo que nos va a hacer reír una y otra vez y que se ha convertido en todo un fenómeno viral. Además, sus creadores han ido haciendo un buen puñado de actualizaciones para enfrentarnos a diferentes y épicas pruebas. Si os gusta el slasher cinematográfico, debes darle una oportunidad a Day by Daylight. El título de Bohemia Interactive es un multijugador asimétrico. Cuatro jugadores cooperan para intentar escapar, resolviendo puzzles sencillos por un camino siempre cambiante, pues los niveles son procedimentales, y otro encarna un asesino o monstruo que tiene el objetivo de acabar con ellos. ¡Y anda que no hay personajes! GTA Online nos permite disfrutar de muchísimos modos de juego y de contenido de lo más divertido que hoy día sigue triunfando entre millones de jugadores de todo el mundo. Además, los jugones de PC también pueden disfrutar gracias a los mods de GTA Roleplay, un mod que nos permite ser la persona que nosotros queramos en Los Santos, imitando al personaje a la perfección para tener una segunda vida dentro del servidor. Sin duda, uno de los más carismáticos de todo este vídeo. Y en esta lista no podía faltar Rocket League, uno de los juegos multijugador más importantes de los últimos años que ha sido capaz de unir dos aficiones tan populares como el fútbol y los deportes del motor, para ofrecernos una experiencia divertidísima que viene acompañada de un formato online con distintos modos de juego, rangos y todo lo necesario como para disfrutar como auténticos bellacos de este particular título. ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado con tantos juegos? Esto ha sido todo, familia de Bandar. Esperamos que os haya gustado este vídeo y dejándoos en los comentarios cuáles son los títulos online en PC que más disfrutáis o que jugáis. Porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡A jugar! ¡Suscríbete al canal!